Desde una altura de 14 metros, se lanza, masa igual a 45 gramos, se lanza hacia arriba con una velocidad de, velocidad inicial, 15 metros por segundo, la pongo positiva porque todo lo que va hacia arriba es positivo. Y te preguntan su energía mecánica cuando alcanza la máxima altura. Bueno, vamos a hacerlo completito. Vamos a ver, tú tienes tu suelo, tu objeto que tiene una energía mecánica y tú lo que sabes es que la energía mecánica es constante. Es decir, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final en cualquier lugar del recorrido. La energía no cambia. Entonces, ¿qué energía tiene aquí? Tiene, voy a calcular la energía mecánica inicial, energía cinética inicial, un medio de la masa que es 0,045 por la velocidad al cuadrado, que es 15 al cuadrado, más una energía potencial por la altura. Yo voy a suponer que esta altura es 14 y el 0 está aquí. Sería la masa por G por la altura, ¿vale? Está ahí bien. Yo puedo así calcular la energía que tiene siempre. Hasta que toque el suelo, que cuando toca el suelo la energía se transforma en calor y en el golpe que se da. Se gasta. 11,2365 me da. Entonces, esta energía nunca va a variar. Entonces, ¿qué me pide? ¿La energía en el punto más alto? Yo voy a calcular, o cómo podría calcular, cuál es la altura máxima que alcanza. Fasi, fase. La energía mecánica inicial, que es 11,2365, que es igual siempre. La energía cinética que tiene arriba del todo, ¿qué energía cinética tiene arriba del todo? Cero. Porque se queda parado. Bueno, si fuera un cómic, un dibujo animado, miraría y haría. Pues ahí tiene cero de energía cinética. Más la masa. 0,045 por G por la altura. Y de aquí ya puedo sacar la altura máxima. ¿Y qué me pide? La altura máxima o... La velocidad en el punto más alto es cero. Pero yo ya... Nada es la misma. Yo estoy calculando esto para que sea un poquito más divertido el ejercicio. La energía mecánica es siempre 11,2365. Julio, siempre. No importa dónde esté. ¿Vale? Pero luego me pueden pedir otras cosas. Por ejemplo, me pueden pedir la altura máxima, que es esta. Porque la energía cinética es cero. ¿Y qué es lo otro que me piden? ¿Y lo de los 8 metros? No, no, no. ¿Qué te piden? No, no. Siempre la misma, esta. Y luego la velocidad con la que llega al suelo, ¿no? Bueno, como la energía no cambia... Esta energía tiene que ser también cuando llega al suelo. Cuando llega al suelo, no sabemos la velocidad. Pero sí sabemos la altura. ¿Cuál es la altura? No. Cuando llega al suelo, cero. Entonces, la energía... Energía potencial no tiene. Lo único que tiene es energía cinética. Que la puedes despejar de aquí. Sería 11,2365 por 2. dividido, 0,045, la raíz de eso. Que es 22,34 metros por segundo. La energía total no cambia. Lo que cambia es la energía cinética. Entonces, voy a hacer dibujito de los estados por lo que pasa. ¿Vale? Cuando la lanzas, tiene energía cinética y energía potencial. ¿Vale? Cuando llega al punto más alto, tiene todo energía potencial y la energía cinética es cero. Cuando llega al suelo, tiene cero de energía potencial y toda la energía se ha convertido en cinética. ¿Vale? Y lo que hay es una transformación de energía, pero la suma de las dos siempre es 11,2365 julios. Siempre. Aquí lo que pasa, cuando sube, la energía cinética decrece y la energía potencial sube. ¿Vale? Va parando, tiene menos energía cinética, porque la energía cinética es la que depende de la velocidad. Cuando empieza a bajar, lo que hace es la energía cinética. Sube y la energía potencial baja hasta que llega aquí. Que la energía potencial es cero. ¿Vale? Que la energía potencial es cero.